Team Secret y Party Match presentan Fuerte, rápido y furioso Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente Haz tu movida, apoya a tu equipo favorito Compare Match Un mecanismo de protección para la medusa, ¿no? Poder jugar el 4-1 Cierto Shadow Demon para condicionar un poquito el combo Mientras que le dejas un poquito del camino libre a Dark City y a Morsley Entonces es una con otra, pero igual es importante cómo va a itemizar Storm Stormer Primera sangre para Kataomi, la parte de abajo Al parecer está en este parche probando múltiples héroes Incluso Venomanser lo vimos en la serie pasada y le fue bastante bien Esta vez, Papi en problemas, Kataomi lo reflejan con este vacuum de Toby Al final es un intercambio de support por support Y bueno Cierto, cierto Cuida la parte de medio porque Kataomi le está a puerta de caer Va a ser el 3-1 para el equipo de Entity Kataomi bien ahí la presión que termina metiendo en esta zona Este... Su build estándar, ¿no? De eco, de eco sabre No quiere, no quiere Que llegue a esa itemización Ya Michalapate, top lane Va a dar la cuarta kill Entity Arriba en cuanto al marcador Se va a caer el Undain Pero Watson recibe toda la experiencia Boom Demasiado agresivo Tiene la varita Se puede ir Una de sabiduría Boom por su parte Del otro lado del mapa También consiguió una al menos Para la escuadra de Secret Así que no hubo robo en esta ocasión Mucha presión Por parte de Secret en la parte inferior Quería no matar a Toby Entra Armel Rotasone Stormer Toby ha desaparecido Armel condiciona ahora a este Batrider Y el Stonegeist detiene A los miembros de Entity Pero no hay follow up No hay más daño No hay más habilidades por parte de Boy Spirit De hecho ya no quiere mana a Armel Intenta protegerlo Papi Esa vez con la protección El daño mágico Llega Yamich como respuesta Por Tonsen Papi sin mana Por cierto Ya no hay nada por ofrecer Por parte del escuadra de Secret Para mí Me parecía muerto Logra sobrevivir Y bueno Es la magia El Oracle frente a estos héroes Que spamean habilidades Logrando evitar Obviamente que este Napal Logre causar muchos estragos Esto no se va a tener en aprietos Tenemos un salto más Pero lanzamos el Flaming Lazo Lo podremos acabar Armel termina dando el salto final Creo que tiene la runa de Haze Se salva de milagro Tentando la muerte Armel Y Fishman Que por lo menos en su Itemización No tiene nada relevante Por lo menos de aura Solamente Ítems De transición Nada más Vamos a matar a Toby Y buena kill De parte del equipo de Secret Mientras tanto la zona de medio Ojo Se va a caer Yamich Pero el intercambio Mucho más favorable Para Secret Que amasa un K De valor neto sólido Después de caer este Darkseer La diferencia de una sola kill Y estamos viendo Como van progresando Los dos carries De este juego Llegaremos en una etapa En la que los dos estén Tan bien farmeados Que el que ejecute mejor El que pelee mejor Va a ser el que termine Llevando las riendas De la victoria Nada más chicos Esperando A ver la pelea A gran escala Que tanto deseamos Los dos equipos jugando Muy a elaborar Todo Orientando al farmeo Nada más Mientras que Hay algunos que intentan Pelear Los dos Stormers Por ahí buscando La misma para Yamich También Le cae la purga Viene Toby Está muerto Creo Yamich Adelantándose La purga igual Lo condiciona A una racha Para Storm Stormer Para Ok Quise evitar ese Nether Strike Interesante La primera compra De parte de este Morph Pensé que iba a ir por algo Como Manta Y luego Tratar de medio Transicionar a lo que va a ser El Haganin Scepter Pero no está mal Creo que es un ítem Interesante aquí Como decía Evitar Nether Strike Y evitar Charge of Darkness Creo que está Súper súper bien Toby por su parte Ya tiene Vanguard Ahora busca Grievas del Guardián Intentando itemizar ahora Orientado a puras auras Y ya luego Llegará a un punto En el que pueda llegar A lo que va a ser Su compra de Haganims Y demás Tiene una réplica Hoy se muere Con esto saca Un kill de ventaja Ya del equipo De Entity O a la Medusa El Boy Spirit En medio Flecha Llega rápidamente Yamich también Disrupción por parte de Katomi Para salvar a su compañero A ver si lo consigue Buen Fortus SEM Storm Stormer Está en serios problemas Ha llegado alguien más Me parece que sí Responde la escuadra Completa de Entity Se muere Papi Se muere Yamich Boom puede escapar Por la invisibilidad Pero Watson lanza Una flecha No tan efectiva En esta ocasión Y Entity Responde Ante la agresión De Secret Esta vez No se sumó Armel Y de A4 Era la propuesta Que yo mencionaba Por parte de Secret A tomar la pelea Frontalmente Se mete Armel Ojo con la carga Linda la reacción Vendrá la disrupción Con el Fortus No podíamos hacer mucho La carga por aquí Crystalis se adelanta Pero Storm Stormer Está contra las cuerdas Buena kill Que saca el equipo de Secret Se lleva la Tombstone También con esto Un poquito más de ventaja A Fishman Lo agarraba El Nether Strike Se puede caer La carga Y una doble baja Para Crystalis Le sale mejor Al equipo de Secret Y está mejor Posicionado En esta última batalla Completamente solo Recordemos que no tiene Linkens Fear Hay visión por parte De los chicos de Entity Que de hecho Se están metiendo Al pit de Rocham Fishman podría ser atrapado Me parece que si Va a ser la víctima La van a borrar No le dieron chance Ni siquiera de que Tiene la Tombstone Un escenario No tan bueno Para la escuadra de Entity Al menos Tobey La réplica encima de la Medusa Se marchó Watson Se repliega Y todo Secret Invade el pit de Rocham Matando así a Tobey Por aquí Stone Stormer Al menos mata Yamich Katomi en problemas Las ilusiones Haciéndole demasiados estragos A Crystalis Y no puede pelear la Medusa Stone Stormer Regresa Queriendo matar a Papi El Oracle Tiene que forzar La falsa promesa Para huir De hecho así lo hace Se retira ahora Secret Stone Stormer Tiene que saber esto No sabe que la Medusa Tiene a Linkens Pero se inicia por ahí Todos invisibles Mal atrapado Ayayay No tiene beca bailes Ruffen le va a salvar la vida Al parecer Yamich entra esta vez Encima de Tobey El Stone Gaze también Retiene al escuadra Entity Storm Stormer No puede salir de la presión Pierde la vida El Batrider Al menos el intercambio Viene a ser Yamich Pero no parece tan bueno Para Entity Igual Watson sigue delante Le robó los atributos Esta vez al Boy Spirit Linkenspear Proquea Atrapa esta vez a Papi No tiene daño Colocado muy buena flecha Watson está en problemas El Boy Spirit Está buscando a Tobey Mientras que Watson Pelea contra 3 Y parece que el duelo No lo va a ganar De hecho Crystalis Le hace frente No puede hacer nada Watson tiene que escapar de aquí El remanente lo deja por detrás A ver si puede Capitalizar algo más Los chicos de Secret Watson en aprietos Disimilate A ver si se repliega Quiere matar a Papi Falsa promesa Está controlado Watson Wave Phone hacia el otro lado Aún no puede huir del high ground Fishman está cerca Tobey también Recupera posicionamiento Le regala al menos Las grebas del guardián Kataomi Complementando de igual manera Todo Entity Tiene que zafar de aquí Fishman ha sido atrapado No por el remanente Pero si por el slow Tiene que escapar Kataomi Con la blindager Zafa del problema Pero Fishman no Mientras tanto Yamiche ha llegado Pero tiene que cancelar Su charge of darkness Y Kataomi al menos Consigue la baja Encima de Papi Tiene idea de La magnitud del robo Pero claro Lo acabo de ver Y casi 600.000 de vida Que termina bajando Morphin se mete con total Comodidad Le cae la réplica El vacuum también La ilusión de la medusa Empieza a golpear Juega con la ilusión El señor Darkseer Tratando de movilizarla Cae la miranita No se puede hacer nada Va a llegar el flamilazo Dentro de poco Crystalis Se va a quedar sin maná Ahora es un papel Un par de reikings Malas ilusiones Haciendo lo suyo Pero golpeamos Para el killstorm No le salvamos la vida Crystalis se queda sin maná Trata de pelearlo todavía El saltito Robado de la mirana De parte de Morflame Buyback del Batrider Buyback del Undair Va a caer también el Oracle Doble buyback del equipo De Secret La pelea todavía está Flor de piel Perseguimos a Crystalis Ya no tiene maná Que caiga por el abarra Dios Si cae doble baja Para Watson Esa es la mejor La pelea del equipo Dentiti Que va a tomar la inmortalidad Incluso que intensa Fue la última batalla Vámonos para atrás Y eso es el gran problema Para la duda Porque no puede borrar No puede hacerse frente A sí misma Por así decirlo Fishman y Kataomi Atrapan esta vez A Yamich Ha llegado Armel Explotó Fishman Pero Armel responde Con mucha fuerza Y también se muere Kataomi Yamich sobrevive Oh my god Como fue el daño de Armel Realmente súper explosivo Con la Dumbull Damage Murieron los dos Supers de Entity Si A Watson tal vez Se dieron cuenta De su presencia Le quieren robar atributos Lo consigue Me parece que sí Acaba de adoptar La forma de Voyage Spirit Está casi en coma Podrían matar a Armel Llega el Flaming Lazo Para matar a Yamich Por supuesto que sí Waveform no hay visión Por parte de Watson No podía atrapar esta vez Armel Que eso es la posibilidad Más fuerte que tiene Entity Ya no traen la inmortalidad Porque se acabó el tiempo Pero Vemos ahora Secret Queriendo buscar al Andai Lo van a borrar de 100 a 0 Lo consiguen Estuneado Media hora En realidad Se muere Fishman Ok Stung es forzado En manos de Crystallis Y Watson ha podido encontrar También el Morph Encima de la Medusa Flaming Lazo Esta vez encima de Papi Se va a morir No importa la falsa formesa Intenta regenerarse Me parece que sobrevive De momento Crystallis está siendo sechado Finalmente cae Papi Después del Ultimate forzado Tobi en problemas Armel salta a la backlane No consigue nada Tiene que escapar otra vez Tobi había sido salvado Por el Disruption Y empieza a huir La escuadra de Secret Porque se viene todo Entity Buscándolos Viene Watson Se podría morir Armel Se queda nada de vida Mystic Snape Por parte justamente De la Medusa copiada Se muere finalmente Armel Y ahora Secret Tiene que escapar Puñetazo Retienen a la Medusa Más ilusiones De Kataomi No va a poder huir De aquí Crystallis Se está quedando sin nada Watson busca a Papi Para que no pueda generar Absolutamente nada Otro puñetazo Crystallis está en coma No tiene maná Se muere la Medusa Watson al frente Armel hizo buyback Y lo van a buscar Los chicos de Entity Remanente para frenar Un poquito el avance Solis también está cerca Tiene Flaming A ver quién quiere huir Otro puñetazo más Se podría morir Armel Utiliza la Manta Style Discipline Y el último Azrael Step Le va a devolver el aliento Al Void Spirit Para que pueda regenerarse En su propia fuente Pero todo Secret Acaba de caer No hay mucho más Que decir Entity Lo sé más dominante En ese punto de la partida Wow Que pelea Y como ya lo decíamos Lo veníamos anunciando Secret pierde Obviamente El ritmo que estaba teniendo Una partida super pareja En cierto modo Pero ya Entity Demostrando que su draft Es muy superior Pega la barraca Tranquilamente El equipo de Entity Van a llevarse esta Barraca De la parte De bottom lane Y la de la parte de medio Dos barracas menos Ultimate Le recarga el Flaming Lasso Viene la pulga Que también empieza Lo vamos a cargar Pero al final Lo detenemos Watson termina tomando La forma de la medusa La réplica Y la ilusión Tiene todo el daño Mira la ilusión Se convierte en piedra Pero mira Cómo aguanta la ilusión Mientras tanto Watson se convierte En la medusa Va a cambiar de forma Automáticamente Arbel quiere escapar Pero no tiene manera Y tienen que deshacerse De él Mientras que Watson Se pasea prácticamente En la front line Deja la barraca expuesta Para que la tome El equipo de Entity Y con esto Ya ir Hacia los Mega Crips Estar tocando Con los dedos La victoria Casi abrazándola Megas Retrocede Todo el equipo de Entity Brevemente a la escuadra De Entity Tiene que tener cuidado Por aquí Yamiche carga Kataomi le lanza La purga A donde quería ir A donde quería ir Usted del espíritu raker Lo borraron De 100 a 0 No sé si tiene buyback La verdad Llega Shivasgar También para Storm Stormer Desarman al Morphling Bueno A la medusa Que ha copiado Justamente este Morphling Se lanza con todo Armel Queriendo buscarla Byling Queriendo buscar a Kataomi Fuerza su BKB Por cierto Otra purga más Podría llegar Crystalis Lanza el Stone Gaze No puede hacer absolutamente nada Chachop También encima de Toby Aguanta El queso ha sido utilizado Viene Flaming Lazo Falsa promesa Encima de Crystalis Watson tiene que hacerle frente Con la manta Finalmente la medusa Puede hacerle cargo Crystalis va a perder la vida No tiene nada De ganar la falsa promesa Era lo único que le quedaba Era una mentira Se muere Crystalis Armel Gana tiempo Pero se acaba la partida En este instante En este instante Perdón Entity Demuestra su potencial Contra los chicos de Secret En el primer mapa Y acaban de llevarse Una excelente victoria Con un muy buen draft ¿Ve?